Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente Ideas que pegan Y seguimos con las fiestas y a ver, si no festejas las fiestas, está bueno siempre tener tu casa linda Así que hay un montón de ideas, un montón de lucecitas y cosas que yo sé que a vos te gustan mucho para decorar Mirá el video Gracias por ver el video Muy bien, vamos a ponernos a trabajar entonces, vamos a hacer un trabajito super lindo A ver, son todos lindos, pero cuando pensamos en las fiestas y todo este tipo de cosas Siempre están de por medio las luces, alguna llamita, una velita y algún efecto, por qué no En este caso yo te voy a enseñar a hacer uno que es muy lindo, es muy fácil, te va a gustar hacerlo y te vas a animar Fíjate, ¿qué necesito? Un bol con agua, bien, otra cosa que necesito son las barritas ultra transparentes Hot Mel de Suprabón Y digo Hot Mel, ¿sabes qué quiere decir? Barrita caliente No todas las barritas calientes sirven para poder trabajar, tienen que ser ultra transparentes porque no se van a adherir a donde vamos a trabajar Y nos deja trabajar, no solo, mejor dicho, nos deja despegar, sino que aparte nos deja trabajar como si fuera realmente un vidrio Bien, entonces, las Hot Mel ultra transparentes de Suprabón, la pistolita de Hot Mel Y ahora, viene la magia, así como te lo digo El bol con agua, pistolita, 3 minutos a 5 enchufada para que tenga buena temperatura y buen caudal de salida Levanto la tapita y mira lo que voy a hacer Vamos a empezar a trabajar sobre el agua, así de fácil Voy a hacer primero la silueta de un círculo y después empiezo a trabajar dentro de la silueta que hice Fíjate con la distancia que estoy trabajando porque yo necesito hilos muy finitos Bien, una vez que hice esto, pongo la mano en el agua, muevo la figura, la hundo Y mira, ya está lista, perfecta y cristalina como si fuera un vidrio Te muestro otra porque tenés ganas de verlo, dijiste, ay mira lo que está haciendo Y no lo viste bien Bueno, en los videos vos podés volver para atrás y verlo las veces que quieras Pero te lo muestro otra vez, fácil Toco el agua y empiezo a hacer girar la forma para que me salga redonda Bien, y empiezo a trabajar por arriba de la forma con hilos muy finitos Acordate de dejar que la pistola tome temperatura Más o menos tres minutitos al comienzo Y ves como voy formando cada una de estas roscas cristalinas Ahora coloco la mano, doy vuelta y enseguida tengo hechas estas formitas bien, bien, bien cristalinas Si, a ver, sos un poco aragana, yo te digo, igual te va a quedar divino Colgalas así como están del arbolito que quedan geniales Pero si no, te muestro que es lo que vamos a hacer Vamos a correr el volcón agua Y que tengo acá, tapitas, de estas tapitas que son de los bidones de agua Estas que son así más anchas Lo que vamos a hacer es con un aerosol dorado pintarlas Muy sencillo, las vamos a pintar todas Y después, con todas estas formitas que nosotros hicimos Vamos a seleccionar nada más que tres, bien Y mira que fácil, vamos a agarrar una forma Y la vamos a proyectar, la vamos a colocar Primero sin pegar, alrededor de la tapa Entonces yo ahora, con un poquitito de hotmail Mantengo Me vengo acá Pego Del otro lado ¿Ves? Y de esta manera mantengo un cachito Si es necesario, vuelvo a colocar El excedente de acá abajo Después lo recortamos ¿Bien? Porque esto tiene que quedar después paradito Bien paradito Una vez que hice esto Tomo la segunda figura Y vuelvo a hacer lo mismo Me fijo Las presento primero como me gustan Y Vamos a pegar Pongo un poquito de Hotmail Lo pego Y ahora me vengo del otro lado Pongo otro poquito de hotmail Y lo pego ¿Bien? Venimos bien hasta acá Sí, porque es muy muy fácil Mantengo un cachito Lo bueno que tiene el hotmail El ultra transparente de Supragón No solo la transparencia Que ya está buenísimo Sino que trabaja muy rápido Y ahora vamos a tomar por último La última formita Y la vamos a aplicar Así Esto que yo tengo acá Ves que se levanta un poquito No hagas nada Porque ahora te lo voy a mostrar Vamos a colocar entonces Un poquitito de Hotmail Y cierro La última etapa De estas tres roscas cristalinas Ahora ¿Qué nos queda? Quédate ahí Viste que somos ansiosos Los que hacemos estas cosas Y si bien esto trabaja rápido Yo quiero que trabajes más rápido Pero bueno Acá estamos Mirá Coloco un poquitito de hotmail acá Y ayudo A la forma para que me quede más cerrada ¿Bien? Voy a hacer lo mismo de este lado Así No pongas mucho No cargues mucho hotmail Porque toma mucha temperatura Y puede derretirte La forma que es muy finita ¿Bien? Y ahora Vuelvo a hacer lo mismo acá ¿Ves? Para que me quede la forma cerrada Y no abierto A ver A mí me gustó así Vos si querés La forma abierta También lo podés dejar ¿Eh? No hace falta que sigas Al pie de la letra Lo que te digo Te enseño la técnica Y vos Dale después La forma que vos quieras Una vez que tengo esto así armadito Si quiero lo puedo dejar así Pero a mí lo que me gustó Es darle un toquecito De dorado Que es muy fácil Te voy a contar Agarro un aerosol dorado Y le doy apenas por abajo No cubro todo Porque me interesa que Se note bien la transparencia ¿Ves? Como este que yo tengo acá Apenas le di un poquito de dorado Para que se vea Mucho más bonito el trabajo Después que vamos a hacer Vas a colocar Yo soy re fanático De las velitas electrónicas Pero vos podés trabajar Con Podés mejor dicho Decorar Con cualquier velita común Que no pasa absolutamente nada Siempre y cuando esté Bien en el centro Así que A disfrutar de hacer cosas lindas Yo sé que vas a pasarla Súper genial en las fiestas ¿Por qué? Porque vas a unir tu mundo Con su probom ¡Suscríbete al canal!